Hoy he llegado a la ciudad Fue difícil evitar el recuerdo de esta historia Es el lugar donde empezó, donde todo terminó No debí dejarte sola Y hoy que ya nada puedo hacer Que las cosas del ayer quedarán en la memoria Y en los besos que te di, que ya nunca volverán Porque sé que te perdí ¿Dónde estarás? ¿Quién tendrá tu corazón? ¿Quién llenará de caricia y compasión? Tu amanecer, quien conoce como yo El perfume de tu piel y el encanto de tu voz Que seguirá nombrándome Porque fui tu gran amor Y yo nunca te olvidé ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Hoy, nuevamente en la ciudad Y te vuelvo a recordar Vi tu foto entre mis cosas Con el pañuelo que pedí Al momento de partir Te veías tan hermosa Y tuve ganas de correr A tus brazos otra vez Revivir aquellas horas Que no se van a repetir Han quedado en el ayer Porque sé que te perdí ¿Dónde estarás? ¿Quién tendrá tu corazón? ¿Quién llenará de caricia y compasión? Tu amanecer, quien conoce como yo El perfume de tu piel y el encanto de tu voz Porque seguirá nombrándome Porque fui tu gran amor Y yo nunca te olvidé ¿Dónde estarás? ¿Quién tendrá tu corazón? ¿Quién llenará de caricia y compasión? Tu amanecer, quien conoce como yo El perfume de tu piel y el encanto de tu voz Que seguirá nombrándome Porque fui tu gran amor Y yo nunca te olvidé ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Gracias por ver el video